Dos grandes de Portugal se pelean por la joya del Necaxa Heriberto Jurado. Los equipos que desean ya tener al joven mexicano de 18 años de edad para el próximo verano son el Porto y el Sporting de Lisboa. Este último equipo cuenta con su filial juvenil con otro canterano necaxista, Jesús Alcántar, un defensa central. La información es de Kerry News. Por su edad lo más posible es que llegara directo a jugar en la filial de estos equipos portugueses para tener fogueo y posteriormente jugar en el primer equipo. El extremo izquierdo nacido en 2005 es uno de los jóvenes prospectos del fútbol mexicano. Actualmente tiene 18 partidos de Liga MX con un gol y una asistencia, jugando un total de 854 minutos. Su valor en Transfermark es de un millón de euros. Veremos si en las próximas semanas se incrementa el interés por jurado y verlo pronto en el fútbol europeo. ¿Tú qué opinas?